Le damos caña al equipo que nos recomendaba... ¿Quién ha sido el del equipo? Pa, 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 Efraín, ¿no? Sí, Efraín no nos recomendaba el Giratina Obstagón Swampert, sin miedo al Hada, ¿no? Sin miedo a los tipo Hada, la verdad, porque nos pilla un tipo Hada, nos revienta el Giratina y nos revienta el Obstagón. Pero bueno, sin miedo. ¡Sin miedo! ¡Let's go! Para, 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 se escucha bien. Vale, 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 me alegro, me alegro. Pues a ver si se conserva así, entonces. Vamos a darle caña, vamos a probar. Y de... ¡Ay, Dios que me parto y me troncho, tío! ¡Dios que me parto, tío! Nada, no me lo puedo creer, tío. ¡Ah, bueno, espérate, que se ha quedado pillado! Aprovecha el bug, aprovecha el bug. Aprovecha el bug, 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 aprovecha el bug. Bienvenido a Team Petit. Aprovecha el bug. Vale, bueno, GG, la verdad, buen inicio, el peor lead de la historia, pero se queda FK el rival, bastante nice, ¿verdad? Y José, gracias por los dos mesazos de nivel 1. Muchas, muchas gracias por la sub. El rival se fue a la F, ¿no? El rival ya no está, ¿eh? El rival se fue, el rival ya no está. ¡Ha desaparecido! Se va a hacer un poquito lento. Vale, me lo voy a farmear para ver si el siguiente Pokémon es un dragón o algo y vamos más rápido, yo que sé. Se ha ido un poquito a FK el rival, ¿eh? Me ha dado miedo a mi Giratina o algo, no lo sé. No lo sé, no lo sé, la verdad. A ver qué sale, a ver qué sale. Un Drapion. Vale, un poder pasado, a ver si me cheto y cambiaré al Swamper. Para ir más rápido, más que nada. Porque si no iremos muy lentos. Oye, pues le ha salido... Oye, tenía un equipo bastante buen ardo, ¿eh? Tenía un equipo bastante buen ardo, ¿eh? Vale, es que encima, claro, es que encima tardamos una hora en tirar cada cargado. Vale, cambiamos a Swamper. Vamos al terremoto y acabaremos antes. Bueno, el combate más difícil de la historia del canal, obviamente, ¿no? Vale, para intentar matar al siguiente Pokémon, voy a farmear aquí un poquito. Le tiro el Hidrocañón y a ver si le queda algo que lo pueda matar el Swamper, ¿no? En plan, un Registil o algo así. Un Cobalion, que podamos meterle un terremoto, ¿no? Ya que habíamos antes. Nada, madre mía, vaya combate, tú. Vaya combatito, vaya combatito. Lo que aguanta el Drapion XL es que encima iba sobrado de polvos telares y caramelos esta persona, ¿eh? Ninetales, Pokémon XL, Drapion, Pokémon XL. ¿Y qué tenía atrás? ¿Qué tenía detrás? A ver, yo creo que se podría haber ganado tal vez, ¿eh? ¡Eh! Pues tenía buen equipo para ganarle yo, ¿eh? Teníamos, o sea, exceptuando la Ninetales, exceptuando la Ninetales, el resto no era tan bueno. El Giratina versus Stunfis habría estado mal, pero el Obstagón, el Obstagón era muy bueno, ¿eh? Si nos quitábamos la Ninetales un poquito de medio sacrificando Giratina, que es lo que iba a hacer, podríamos haber ido bien, ¿eh? Bueno, GG para nosotros, ganamos a un rival AFK, orgullosos del trabajo que acabamos de hacer, ¿no? A ver el siguiente. Nunca falla mi team, ponen por ahí. ¡Hemos hecho un perfect, es verdad! No hemos perdido ni uno de vida, no hemos perdido ni un escudo, hemos hecho un perfect literal, ¿eh? No vas a ver esto en otro lugar, la verdad. No vas a ver un perfect en otro lugar, que no sea este. Nah, increíble, tú. Increíble. Increíble. Para, 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 para. Ahora se viene el pozo, ya, ahora me van a reventar. ¡Eh! Me gusta este lead, me gusta este lead. Sí, señor. Vale. Vale, estamos bien, la verdad. Estamos bastante bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Tengo el Swamper y el Giratina para el Talon. Y luego, aquí estamos más o menos bien. Vale, no sé si era mejor tirar tajo un brillo e intentar chetarme, pero yo creo que no. Mejor matarlo a tajos. Rápidamente ya está, ¿no? Aunque podríamos haberlo llevado con Lanzamugre, ¿eh? Y podría haberle hecho un tajo, ¿eh? Para asegurarme matarlo, ¿eh? O sea, un tajo cruzado y no un tajo en brillo. Trolearita por mi parte, yo creo, ¿eh? Un básico. Vale, bien, bien, bien. Ha estado bien, ha estado bien al final. Me va a sacar el Obstagoon ahora que me va a farmear. Un básico. Dos básicos. Que me farmeé el... no me gusta. Obviamente no me gusta que me pueda farmear un Talon, ¿eh? Vale, lleva como cinco básicos, ¿eh? Lleva un montón de básicos, tú. Un montón de básicos ese Talon, ¿eh? Se bloquea, vale. Aquí la cuestión es, saca su Amper. Sí, va. Seis. Seis. A lo mejor me tira dos veces pájaro osado. Nitrocarga, bien jugado. Vale, bien, va a tener que escudar. Va a tener que escudar obligatoriamente, no está mal. Lo malo es que a lo mejor le da tiempo a tirar dos pájaros osados, ¿eh? Vale, ¿me tirará pájaro osado? Otra vez nitrocarga. No. Me lo comí con patatas. Me lo comí con patatas, gente. Me lo comí, tío. Digo, ya verás que me tira otro nitrocarga porque tenía como dos básicos extras, ¿sabes? A ver si me cheto. No me cheto. Un poco liada esto, ¿eh? Un poco liada esto, ¿eh? Un poco liada, la verdad. Fuerza lunar. Me gustaría chetarme, pero no sé si me rente ir a poder pasado, tío. No sé si me rente ir a poder pasado, ¿eh? No creo que me pueda chetar. Su máximo de energía es cinco. Ya. Pero. A ver. Otro garra dragón y lo mato si no me baja el ataque. ¿Cuánta energía tiene el talón que le sobran? Como dos básicos, creo. Vale, un fuerza lunar. ¿Cuánto me quitan fuerza lunar? Se nos ha complicado. Se nos ha complicado. Se nos ha complicado. Se nos ha complicado. ¿Se muere o no? Me va a tirar el cargado ya, ¿eh? Vale. ¡Puf! Le hemos hecho buen cambio, pero creo que me va a ganar el talón igual, ¿eh? O sea, el cambio es muy bueno. El cambio es muy bueno, pero creo que me va a ganar el talón igual. ¿Lo va a cambiar ahora? Me da tiempo, me da tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vaya cambiazo, chaval. Vaya cambiazo, chaval. Al final sí valió la pena el cambio, ¿eh? ¡Vamos! Con el cambiazo. Con el cambiazo. ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! Cambios que dan victorias. Cambios que dan victorias, gente. Así es. Cambios que dan victorias. ¡Madre mía! ¡Puf, chaval! Vale, vale, vale. ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¿Dos victorias en que la primera ha sido regalada? ¡Uf! ¡Vaya lead más mal, ¿no? Vaya lead más malardo, ¿no? Lo ha tirado rápido, ¿eh? Lo ha tirado rápido, ¿eh? Cada cinco básicos lo tiene, ¿verdad? Lo ha tirado justo en el quinto, ¿eh? Tres. ¿Volverá a cero en los cinco? Nada, tiene pinta de que este lo perdemos, ¿eh? No sé sacrificar el Giratina. Vale. ¡Vale! No voy a escudar. Creo que voy a sacrificar Giratina para que no me mate fácil el Obstagón. ¿Cómo tanquea el Giratina? Es espectacular, ¿eh? Lo bien que aguanta. Yo creo que va a escudar el rival. Muy probablemente aquí, ¿no? No escuda. Bueno, pues ganamos el lead con un escudo. Está bien. No me disgusta. Bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Y ese Giratina es bien, la verdad. A ver. Mi Obstagón va a sufrir un poco y el Swampert contra ese Giratina, pero está bien, ¿eh? Poder pasado, mitad de vida. ¡Oh! Y nos chetamos. Vamos. Vamos. Bastante nice. Bastante nice. A ver. Le quedará algo que gana al Obstagón detrás, seguro, yo creo. Yo creo que le queda algo que gana al Obstagón. Porque tenía un Débil al Obstagón, ¿no? De lead. Que es el Abomasnow. Entonces tendrá algo que le gana atrás. Digo yo, no lo sé. Y a lo mejor el Swampert nos viene bien. Porque tenía algo que ganaba Swampert. No lo sé, ¿eh? A lo mejor le queda un Giratina y estamos troleando. Está escudando. Uy. Uy, está escudando, ¿eh? A lo mejor si le queda un Giratina o un Trevenan, ¿eh? ¡Oh! Pues no. Espectacular. ¡Oh, oh! ¡Vamos! Ha salido bien mi teoría. Ha salido bien mi teoría. Tercera victoria. Let's go. Let's go. A ver, ponme las victorias bien. Vale, espérate. Se ha bugueado esto. Voy a quitarme la Pokémon. Combates. Está bugueado que flipas. Reiniciamos rápidamente el Pokémon GO. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Lo adivinamos. Adivinamos el último Pokémon que era débil. Al Swampert probablemente. Que me ganaría al Obstagón. Efectivamente. Eso hace el Charizard. Bien. 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 Vamos a ver el siguiente combate. Va. 3-0. Vamos a por el 5-0. A por el 5-0 con el equipazo este al final, ¿eh? Uff. Para, para, pa, 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 pa. Para, para, pa. Por favor. Otro débil. Solo pido otro débil a Giratina de Elite. Vamos. O si me sacan otro counter que se quede a FK, ¿no? A ver qué nos sacan. Uff. Tensión, tensión aquí. Para, para, pa, 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 pa. Patatita. Jessie te lo dirá por el chat lo que necesitas, ¿vale? Que creo que está Jessie por aquí y os está ayudando para eso, ¿vale? Si os hacéis subs con el Prime en la morada, os agrego a Pokémon GO. Claro que sí. Vale, no me gusta Stelit. No me gusta Stelit, pero no me gusta para ninguno de mis Pokémons. Entonces, voy a seguir y ya está. Porque como no me gusta para nadie, voy a seguir y ya está, ¿vale? Vale, vamos a tirar poder. Ojalá chetarme, aunque me acabo de chetar, ¿no? No creo que me vuelva a chetar. Vale, ¿me tirará Fuerza Lunar o me tirará Surf? Voy a escudar una vez, yo creo, ¿eh? Yo creo que viene Fuerza Lunar, ¿no? Buen escudo. Buen escudo por mi parte. Nada, es que el Giratina está muy roto con escudos. Pero claro, con escudos. Si el rival no gasta escudos, me puede remontar luego. Así que veremos. Lo escuda, bien. Bien. Bien, a lo mejor le hacemos escudar otra vez, ¿eh? Bien, 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 bien. Gana Giratina Tapu Fini. Esto es increíble, chaval. Qué roto está, ¿no? No me he chetado, lástima. Vale, ¿me mata un Fuerza Lunar? Voy a escudar por si acaso. Voy a escudar por si acaso. Yo creo que con la vida que me queda, yo creo que sí me mataba. Pero bueno, le ganamos el lead, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Qué roto está Giratina, tío. Qué roto está Giratina. Y contra otro Giratina. Pues bien, vamos a agarrar a dragón que me mate y le voy a quitar la mitad de vida. Bastante bien. Vamos a ver si le hacemos gastar el último escudo. Último escudo gastado. Bien. Positivo. Positivo. Me gusta. Lo tira delante. Creo que no me mata. Creo que me deja a un par de básicos. Y le puedo meter un garra dragón, ¿eh? Nada, más de un básico, de hecho. Nada, cómo aguanta, cómo aguanta. Es un tankardo, tío. Es que vaya tan que está hecho. Me dará tipo tirar un garra dragón. Antes de que me farme. Si no quiero cambiar. No quiero cambiar. Es trolear si cambio. No me dará. No me da, no me da, no me da. Pero está bien. Sacamos obstágeno. No me hace nada básicos. Cambiamos aquí. Y GG. GG, amigos. Un terremoto y lo mato. O podría ir a Hidrocañón. Pero vaya, Hidrocañón no lo mata. Me da cuerno. Porque pega. Vale, que me farme el Giratina está bien. Si me farmea el Giratina de un solo dos básicos y no tres o cuatro, mejor. Y luego ya deberíamos ganar. Vale, me farmeará de un básico el Giratina. Perfecto. Perfecto, perfecto. Perfecto, porque podría tirarle un tajo aquí. Un tajo. Y yo creo que ya... A lo mejor no aguanta. Es que aguanta mucho. Pero tenemos mucha vida. Podemos aguantar tres poder pasados. O tres garra dragones. Vamos a ver cuánto le quito. Pero tiene pinta de GG. Tiene pinta de GG clarísimo. Vaya. Si no, otro tajo ya le falta. Sí, otro tajo. Un básico que le tiro aquí. Otro garra dragón. Qué molesto es el Giratina, eh. Es muy buen Pokémon en Liga Ultra, eh. Mira lo que pega, papá. Pero nada, me tiene que tirar dos. Ni que me tire una me mata. GG, amigos. 4-0 espectacular. 4-0 espectacular. El Giratina con el Giratina hemos reventado al Tapu Fini. Me parece de locos, la verdad. Me parece de locos haber reventado al Tapu Fini a pesar de los dos escudos. Pero súper bien. Súper bien. Creo que el rival ha troleado escudando un garra dragón, eh. Ahora me gustó. Pero bueno, vamos a seguir. Aprovechemos esto. Se viene 5-0. De verdad. En serio. Hace la liga muy aburrida ante Giratina y Cresselia. Sí. Muy tanques. Los lleva todo el mundo, ¿no? Ya. Un Drapion. Vaya lead más malo, chaval. Voy a cambiar al Obstavo en el lugar del Swamper. Vale, es malo. Es malo el cambio. Pero tenemos el Swamper, eh. Tenemos el Swamper bien. No está mal. No está mal. No está mal, eh. Si le escudo, le puedo tirar un cargado. Y a lo mejor le hago escudar. Venga, vamos a ver qué hace. Es que si le gasto escudos, mejor. Así luego puedo tirar terremotos a placer. Si no le gasto los escudos, tirar terremotos va a estar más difícil. Vale, escudo a la vez. Bien. Bien, bien, bien. Y ahora ya que me mate, ¿no? Vale, me lo farmeo con el Giratina mejor, eh. Me lo voy a farmear con el Giratina básicos. Yo creo. Para que no me mate el Swamper. Quiero el Swamper con toda la vida posible. Necesito el Swamper con toda la vida posible. Me lo voy a farmear a básicos. Me va a tirar Rocafilada. Vale, no pasa nada. Es lo que hay. Me voy a comer Rocafilada. Me cambiará al Drapion. Y al Drapion cambiamos al Swamper. Y cruzamos los dedos para que no le quede un Dragonite, un Cresselia o algo así. Que sería malísimo, ¿vale? Pero es lo que hay. Cambiará obviamente al Drapion. Sacamos Swamper y a ver qué le queda atrás. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Os lo he dicho. Que Swamper era la salvación. Swamper era la salvación. Vale, hay que jugar esto bien, eh. Tirará pájaro osado con todo. No es lo lógico, la verdad. Pero la gente hace cosas que no son lógicas, ¿no? Vale, un básico. Dos básicos. Tres básicos. Bien. Tengo otro hidrocañón en principio. Le gano CMP. Si Scuda tiro otro hidrocañón rápido. Eh, ¿por qué no tiro yo el cargado antes? Chat, ¿por qué no tiro yo el cargado antes? ¿Por qué? ¿Me gana CMP el talón? ¡Oh! Pensaba que ganaba yo el CMP, tío. Vaya troleada. Me acabo de pegar, pues. Pensaba que ganaba CMP el Swamper, tío. Si no le hubiese tirado un básico antes se habría cambiado. Qué mala pata, tío. Qué mala pata, tío. ¡Oh! Qué pena, tío. Bueno, pues F, amigos. A ver, igualmente creo que perdíamos, ¿eh? Igualmente creo que perdíamos aquí. Si me llego a chetar, a lo mejor hacemos algo. Estaba intentando chetarme un poquito con el poder pasado. Pero vaya. Pero vaya. Difícil, difícil, difícil. Me va a ganar a básicos al Swamper. Qué lástima, tío. Qué lástima, eh. Nada, nunca. Nunca se puede hacer. Nunca se puede hacer el... ¡Ay! Nunca se puede hacer el 5-0, tío. Es increíble esto. Nunca puedo hacer el 5-0. Bueno, está bien. 4-1. 4-1 el equipo. La verdad es que va muy bien. Ahora podemos intentar sacar a Flirish Shiny del Go Battle. Ahora que tenemos el evento de San Valentín activo, pues ya puede salir. Así que tenéis equipazo para intentarlo sacar. Dejar un like, suscribiros, activar la campanita. Y nos vemos en el próximo combate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!